Sergio Fajardo nos recuerda a Gustavo Petro varias de las promesas que aún no ha cumplido en su gobierno. El ex gobernador le pregunta al presidente que ¿qué pasó con los lotes para construir sedes universitarias y el plan de empleo estatal garantizado? El ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que ocupó el cuarto lugar en las pasadas elecciones presidenciales, se convirtió en uno de los críticos más fuertes del actual gobierno. Precisamente con los primeros 12 meses del gobierno Petro, el político antioqueño volvió a recordar a través de sus redes sociales algunas de esas promesas que hizo el actual presidente que hasta el momento no han visto ninguna luz. Fajardo, con su fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo, quien actualmente es el embajador de Colombia ante Estados Unidos, superó los 810 mil votos, lo que le alcanzó para superar a relumbrar y garantizar la reposición monetaria por su caudal electoral. Sin embargo, quien también fue alcalde de Medellín, le recordó al Gustavo Petro esas promesas que aún están en el limbo. Por eso propuso crear un numeral que pasó Petro con, todos los políticos son iguales, prometen y no cumplen. Es una frase que habitualmente encuentro en las calles. Esta semana el presidente Petro llega a su primer año en el poder. Los ciudadanos tenemos como deber hacer vendedoría y el presidente y todo su gobierno tienen como deber rendir cuentas. Fajardo agregó que unos tienen un primer año de aprendizaje, otros tienen más bien uno de frustraciones. Por eso, quisiera pedirle al presidente y a su gobierno que nos expliquen el estado de algunas de sus promesas de campaña e incluso de las que ha hecho estando en el poder. Finalmente propuso que, si tienen otras promesas o iniciativas de las que les gustaría conocer el estado actual y los avances, lo hagan en forma de pregunta con Petro qué pasó con en redes sociales. Envearé en unos días un derecho de petición a presidencia para que nos den claridad sobre los avances del gobierno del cambio. De esta manera, Fajardo comenzó a numerar diversas promesas del actual mandatario. Como presidente solicitaré la conformación de una comisión judicial independiente a Naciones Unidas para investigar los principales crímenes de corrupción en el país y acabar con la impunidad, como la que dirigió Iván Velázquez en Guatemala. Ante lo anterior que escribió el primer mandatario, Fajardo replicó, Petro qué pasó con la conformación de la Comisión Judicial Independiente con las Naciones Unidas para investigar los principales crímenes de corrupción en el país y acabar con la impunidad. ¿Cuándo comienza a operar? ¿Cuáles son las gestiones que se han adelantado en este primer año de gobierno? ¿Quiénes son los funcionarios a cargo de conformar la misión? ¿Qué respuesta han obtenido de las Naciones Unidas? Luego, recordó otra de las promesas del presidente. Proponemos planes de empleo estatal garantizado, que son aquellos en donde el Estado emplea centenales de miles de personas para trabajos necesarios en el país, por ejemplo, reforestación, cuidado de niños, salud territorializada. Fajardo o Trino. ¿Qué pasó con el plan de empleo estatal garantizado y la promesa de que los jóvenes que no encontrarán empleo podrían empezar a trabajar en el gobierno? ¿Cuántos han empezado a trabajar en el gobierno con este plan y cuáles son las proyecciones para los próximos tres años? También recordó la propuesta de Petro de crear el departamento de Río en el Magdalena Medio. Por esto Fajardo escribió, creo que los habitantes del Magdalena Medio están muy pendientes de lo que pase con la creación del departamento de Río. ¿En qué van los estudios para hacerlo? ¿Ya hay fecha para la consulta popular? Igualmente, Fajardo trinó. ¿Petro, qué pasó con los doctores, los PHD colombianos a quienes usted en campaña les prometió la posibilidad de volver al país y trabajar en el gobierno? ¿Cuántos PHD colombianos han sido repatriados? ¿Cuántos trabajan hoy en el gobierno y qué cargos ocupan? Por último, les gobernaba, recordó. ¿Qué pasó con los lotes para construir sedes universitarias y colegios? ¿Cuántos lotes se han recibido? ¿En cuántos avanzan ya las obras de colegios y universidades? ¿En qué estado está este proceso con gobernadores y alcaldes?